Para la gente de Semaya estamos en un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre Jeeps Hoy vamos a hablar sobre Jeeps y por qué un Jeep puede ser un problema o considerado como un peligro para la armonía de la comunidad de Paw Patrol Y demás, bueno, a ver, Skates es el Jeep más grande de la comunidad, Jeep más grande de la comunidad de Paw Patrol De toda la historia de Paw Patrol, el Jeep más conocido, más famoso, obviamente por las escenas Y todos los momentos que nos han regalado en la primera temporada y también ese gran momento de la temporada 3 Donde Skates se le pone así y se le apoya a Chase Ese fue uno de los momentos Skates más famosos y uno de los más lindos, sinceramente Pero por qué Skates si se cumple, que nos supondría una gran felicidad a muchísimas personas Puede ser un problema, puede ser conflictivo Ok, partamos por el hecho de que mucha gente shippea, no comparte este Jeep quizá porque no le gusta y ya está O simplemente no quiere que se cumpla ningún Jeep en la serie Que está bien, hay parte, de hecho hay suscriptores que me siguen que no quieren que ningún Jeep se cumpla Y está perfecto Pero por qué no quieren que estos Jeep se cumplan Bueno, básicamente porque hay mucha gente que no shippea Skates porque no le gusta Pero shippea Skates, por ejemplo, con otro cachorro Como puede ser Marshall, como puede ser Rocky O como puede ser Zuma y tantos cachorros como tenemos También está el Trakai, que es el con Tracker Y también a Chase, por ejemplo Acá vamos a tomar el ejemplo del Skates, ¿no? Que es el Jeep más grande y el más famoso Pero Podemos tomar, bueno, podríamos también tomar el ejemplo de Marshall, ¿no? Que es un Jeep prácticamente equitativo, grande Como el Skates, tiene prácticamente la misma gente Pero bueno, nada O por ejemplo a Chase lo pueden shippear con Everest A Chase lo pueden shippear con otras cachorras Con Liberty también lo han shippeado Lo han shippeado con, bueno, hasta con Marshall Que está el tan famoso Char-Shall Pero ¿por qué supondría un conflicto en la comunidad Que se cumple el Skates? Bueno, hay mucha gente Que shippea a Skates, por ejemplo Es un Jeep también que No te digo que sea super mega grande Pero es un Jeep que tiene gente Entonces ponele que A ver, vamos a poner 100%, ¿no? Entonces ponele que el 80% Sea el Skates Y el 20% el Skates Bueno, pero 80-20% está bien Pero si vamos a un show Donde lo ve mucha gente y está así Y bueno, y eso es algo Si ponemos los dos Pero si ya ponemos todos los ships Podríamos poner, no sé 70 Skates, 20 Skates Y 10 otro ship más Pero bueno Hay gente que mira el show Porque tiene la fe y la esperanza Que se cumpla el Skates O porque, bueno Simplemente le gusta el Skates Pero ve el show igual Y digamos que si se cumple el Skates Podría suponer Que estas personas Dejen de ver la serie O se enojen O se ofendan Que es prácticamente lo mismo Porque se cumplió este ship Y dejarían de ver la serie Y dejarían de consumirla Y demás Y eso al largo plazo Es malo para la serie Pero especialmente Para la empresa que lo hace Porque a ver Una empresa obviamente Que quiere dinero Quiere ganar Entonces eso supondría Un efecto negativo A largo plazo Sendría menos compras Menos espectadores Menos visualizaciones Menos descargas Menos todo Y también en sí Si estas personas Por ejemplo Lo ven al show Por Paramount Mass O por Noggin y demás Supondría también Menos dinero Para esas empresas Que bueno Obviamente Speed Matters Lleva una comisión Por darles el show Para que lo puedan transmitir Así que No es solo el tema De que se haga quilombo Entre nosotros Entre un Skates Y un SkyJar Que se caen a puteadas En una cosa de comentario O en Wattpad O en Instagram No es solo eso Sino el tema De que a la empresa En sí tampoco le conviene O sea En sí le conviene Un poco por el tema De que explota todo Y eso Al corto plazo Es muy bueno Porque Si empiezan a sacar Cosas de Skates Por ejemplo Muñequitos Peluches Juguetes Y todo Especialmente La compra En Estados Unidos Vuelan Acá también Bueno si es que llegan Pero no Sacando de todo eso A corto plazo Es muy bueno Porque obviamente Lo de Skates Explota todo Y demás Pero Ahí ya empezamos Con que las personas Que son fans de SkyJar O de Skuma Y demás No te los van a comprar Porque son fans de ese Jeep Y hasta se enojen Y haya quilombo Y demás Pero bueno A corto plazo Ganas una banda Vendes un montón de juguetes De Skates Por ejemplo Y ya está Pero A corto plazo A largo plazo Perdón Tenés el tema De que ya Toda esa gente Que te veía Que no es poca Ya no está Y no te van a comprar Y si sacás No sé Un nuevo cachorro Una nueva subserie Nuevos coches Esa gente No va a estar Para comprártelos Entonces ahí Estás perdiendo Y estás perdiendo Dinero Y por eso también Yo creo que Por el momento Yo creo que Mucha gente Por eso también cree Que no se va a cumplir El Jeep No es solo por el tema De que entre comunidades Que eso ya de por sí Es malo Porque la comunidad Siempre tiene que estar unida Contra sus enemigos Que no tiene pocos Sino por el tema De que a una empresa Tampoco le conviene Por ese Porque yo creo Que Spin Matter Sabe Que el Skate Es muy famoso Sabe el tema De los Jeeps Y sabe Que si se cumple Un Jeep Puede haber quilombo Con el otro Y esa gente Desaparece Deja de ver el show Porque se va a enojar Y va a decir A la puta Con esta mierda Yo quería Que se cumpla El Skate Y me cago en todo Después también está El tema de los fans Que son más neutrales Onda Bueno está bien No se cumplió El Jeep que yo quiero Pero bueno Sigo viendo la serie Y demás Pero Digamos que De 10 Skate Shals Si se cumple Skate Por ejemplo De 10 Skate Shals Se queda 1 2 Y los otros 8 Los perdiste Estás perdiendo Un 80% En esos 10 Personas ¿Entendés? Porque puede pasar También que hay fans Que dicen Bueno está bien No se cumplió Ni mi Skate Shal No se cumplió Ni mi escuma Pero bueno Me quedo igual Porque amo la serie ¿Entendés? Pero bueno Hay personas que ponen El Jeep sobre la serie Que no son pocas Porque he conocido muchas Y bueno Y dejan de consumir la serie No solo porque Bueno el tema de los juguetes Sino por el tema De ver la serie Porque ver la serie Ver los Ver las La serie Ya sea en televisión En un En una app O programa Lo que sea Supone Dinerito Para Speedmaster Para Para la Para ahí Para Nickelodeon también Entonces Por eso también Yo creo que es una razón Por la cual Los Jeeps No se cumplen Y por las cuales Pueden ser Un problema Digo así Porque bueno Tampoco son un problema Porque son algo lindo Pero Digamos que más allá Del tema de conflicto Entre comunidad Conflicto En la comunidad Entre personas De la misma comunidad Por el tema Por el tema de los Jeeps También es un tema De la empresa De la efectividad De una empresa Y obviamente Bueno pero es una empresa Gana mucha plata Y sí Pero una empresa ¿Qué quiere? No es que quiere perder Ni ganar menos Quiere ganar más Porque es una empresa Y si aparte También pongámonos a pensar Que si esa empresa Empieza a ganar Recabrar menos guita Le empiezan a subir los costes Etcétera Tiene que empezar A despedir gente Y demás Y bueno Nada Obviamente Tampoco es que Porque se cumpla el Skies Acá se va a quedar Sin laburo Medio mundo Pero Digamos que es Un tema también De que si Cumplís un Jeep Mucha gente De otro Jeep Se va a terminar yendo Y otros quizás no Se queden Pero la gran mayoría Se va a terminar yendo ¿Ves? Cuando fue el quilombo De las guerras de Jeeps En 2020 Entre los Skies Y los Skies Se dejó Muy en claro Que los Skies Que los Skies Son mayoría En la comunidad Y que los Skies Son menos Después el tema De quién empezó Y eso es debatible Los Skies Dicen que empezaron Los Skies Y los Skies Que los Skies Y bueno Eso ya es tema De Wattpad Yo sé Supuestamente Que empezaron Los Skies Pero después Me dijeron Que empezaron Los Skies Porque eran más Entonces bueno Pero bueno Ya no estamos Yendo de tema El caso es que bueno Para mí Ese es también Uno de los temas Por cuáles El Skies Es muy complicado Se cumple un Skies En Pau Patrol Pero bueno Esto también puede ser No solo en Pau Sino en muchas series Pero bueno Nada Quiero que me dejen Abajo en los comentarios La opinión Sobre este tema Sobre por cuál Por qué El tema De que no se puedan Cumplir los Skies Por cuál Uy Dios Me estoy tramando Por cuál El tema De que cumplir un Skies Es muy complicado Quiero que me dejen En los comentarios Su opinión Y nada Y qué piensan Cerca de todo esto Y bueno Quiero que dejen también El Skies De cuál les gusta Y si También Si no les gusta Ningún Skies Y no quieren que se cumpla También déjalo en los comentarios Lo voy a estar leyendo Así que nada Gracias por todo gente Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Chau